Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de Hawkeye, Clint Barton con su traje de Ronin. Esta es una figura de Marvel Legends y esta es la versión del personaje que vimos en el show de Disney Plus. Y acá en el arte de la caja podemos apreciar ahí a la figura con su máscara de Ronin, ahí vemos una gran foto acá, ahí vemos a la figura también, por este lado lo vemos sin la máscara y con los accesorios que trae. Y acá por este lado miren lo que pasó cuando estuve abriendo la caja en la que llegó. Y ya saben, esta es una de esas cajas eco-friendly, nada de plástico, solo cartón y papel que la gente de Marvel Legends ya no va a usar. Entonces vamos a sacar acá las cositas chéveres que llegan acá. Y acá está la figura. Entonces lo vamos a liberar acá de su prisión de papel y cartón. Y acá tenemos a Clint Barton Hawkeye en su versión de Ronin. Y para sé qué le pasó a la gente de Marvel Legends y Hasbro que normalmente las figuras tienen buen esculpido del rostro. Pero acá como que se ve, no sé, muy cabezón, muy cachetón. No se parece mucho ahí al actor Jeremy Renner. Pero de ahí el resto del cuerpo se ve increíble. Todo el traje está lleno de detalles. Bonita pintura negra con partes en color dorado y metálico. Y la figura creo que también tiene buenas proporciones. Y antes de mostrarlo a más detalle me estoy dando cuenta de algo que supuestamente la caja acá dice Hawkeye del show de Disney+. Pero acá la figura tiene el corte de pelo como lo vemos en la película Avengers Endgame. Entonces no sé si fue un error o nos quisieron mandar ahí al personaje de Kate Bishop cuando tenía ella puesta el uniforme. Pero bueno, me di cuenta ahí por el peinado. Entonces veamos acá más detalle la figura. Miren acá sus botas. Todo esto se ve muy chévere. Acá las rodilleras. Acá en esta parte del muslo hay bastante detalle. Acá en los brazos también hay detalle del traje y esta parte de acá de la armadura y con detalles en color dorado. Acá en las manos lo que viene a ser como un guante también hay bastante detalle como pueden apreciar. Acá el traje tiene algunas partes con textura, con relieve. Pero de ahí toda esta parte de acá también está bien detallada. Hay con partes de correa, con el cierre. En esta parte del traje acá en la espalda, esta parte de dorado también tiene un montón de relieve de textura que se ve muy chévere. Acá también podemos apreciar detalles en lo que vienen a ser unos protectores ahí en el codo. Y como les dije, no me ha gustado mucho lo que han hecho con el esculpido del rostro, pero hay que reconocer que se han hecho buen trabajo ahí con lo que es el cabello. Una vez más, esta es una de esas figuras que dependiendo del ángulo se puede ver mejor. Y este Hawkeye está en sus 6 pulgadas y un poquito más. Entonces vamos a ver qué tal se mueve acá este Hawkeye. A ver la cabeza, ahí muy bien. Para adelante, para atrás, ahí no mucho. La figura creo que no tiene articulación mariposa. Y a ver ese brazo ahí se puede mover bien. Ajá. Hay articulación acá. Doble articulación en los codos. A ver esas manos también se mueven muy bien. Ahí giran. Y acá el pecho, cuando tiene el traje, va a sufrir un poco acá para el movimiento. Pero... Ajá. Miren eso. Lo podemos sacar esta parte. Obviamente tenemos que sacar la cabeza y el brazo. Entonces esta parte del traje sale. Entonces ahí sí podemos mover el pecho y la cintura muy bien. Pero nosotros lo queremos dejar así porque así es como se ve increíble. La figura es parte importante del uniforme. A ver esas piernas. Sí. Se pueden estirar. Para adelante, para atrás. Ahí muy bien. El muslo. Ahí también. Dobla articulación en la rodilla. La bota no se mueve. Pero acá el pie se puede mover y gira. A ver, no puede girar. Ahí más o menos. Esta versión de Hawkeye, como el Ronin, es un ninja. Vamos a decir un Samurai, algo así. Entonces se tiene que mover bien. Tiene que estar agilito. Y por supuesto que lo hace, en verdad. No ha decepcionado en las articulaciones esta figura. Entonces acá tenemos su arco. Tiene un poco de detalles y una bonita pintura negra. La figura no viene con ningunas flechas. Acá tenemos sus dos katanas. Una más grande que la otra. Y acá el blade, la cuchilla. Tiene ahí también bonitos detalles. Un poco de textura y relieve. Esta de acá también. El mango ahí también tiene algunos detalles muy chéveres. Y este de acá también los tiene ahí. Muy bien. La figura trae el estuche ahí para una de sus katanas. Que también tiene ahí bonitos detalles. Acá tenemos esta parte de la capucha. Que es cuando el personaje la tiene para atrás. No la tiene puesta. Que también tiene ahí algunos detalles en color dorado. También se ve muy chévere. Y por último acá tenemos la otra cabeza con la máscara y la capucha. Entonces ahora le vamos a poner ahí alguno de sus accesorios a este Hawkeye. Entonces acá tenemos a Hawkeye. Y en verdad se ve increíble de esta manera. Sosteniendo ahí su arco. Y en verdad es una lástima que no haya mandado una flecha ahí para que se vea mejor. Bueno ellos estarán pensando y hemos mandado demasiados accesorios. También le hemos puesto acá su estuche. Y acá entran las dos espadas de esta manera. Así es como hemos visto en la caja. Y también de esta manera se ve un vará. Se ve increíble. En verdad no me fastidia mucho que no haya llegado la flecha. Y una vez que ya tiene todo su uniforme completo con sus armas. Tampoco no me importa que el rostro no se parezca mucho al actor. Se ve un vará. Se ve increíble. Obviamente que lo reconoces. Sabes quién es el personaje. Sabes de qué películas. De qué shows. Viene y no. Es un varás. Pero para verlo aún más varás. Necesita sostener sus katanas. Y tener su otra cabeza. Y miren esta belleza de figura. Así se ve increíble. Este Hawkeye en su versión running. Creo que se ha convertido en una de mis favoritas de Marvel Legends del UCM. Así lo vamos a dejar en su display. Agarrando sus katanas. Y yo creo que esto acá se le puede acomodar aquí. Ahí más o menos. Sí miren. Ahí entra muy bien. Wow. Qué figurón. Lo digo ahora. Esto lo recomiendo al 100% porque se ve increíble. Y como les dije. Esta versión del personaje no es la del show de Disney Plus. Que en verdad estuvo más o menos de regular para abajo. Esta es la versión de la película Avengers Endgame. Que en verdad es un peliculón. A mí me gusta mucho. Creo que me gusta más que Infinity War. Entonces ahora. Acá tenemos a Hawkeye en su versión running. Al lado de otros personajes. De otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. Personajes. Que al igual que este running. También son icónicos. Y ahora lo tenemos al lado de otros personajes de Marvel. Figuras que también son de la marca Marvel Legends y Hasbro. Y por último ahora lo tenemos al lado de Kate Bishop. Y mi otra versión de Hawkeye. La versión del show de Disney Plus con su traje del show. Su traje morado. Y definitivamente que esta nueva figura de Hawkeye running es superior a la otra. La versión de Disney Plus es mucho mejor. Mejores accesorios. mejor diseño. Le gana en todo sentido. Entonces acá tenemos a Hawkeye. Clint Barton en su versión running. Que ya hemos aclarado que es la versión de Avengers Endgame. Y no del show de Disney Plus. Y la figura está increíble en todo sentido. Proporciones. Pintura. Detalles en todo el cuerpo. Accesorios. Lo único que me ha fastidiado es un poco ahí el esculpido del rostro en la cabeza sin la máscara. Entonces si eres fan de Hawkeye. De Clint Barton. Y en su versión running. Si te gustan a las figuras con espadas. Figuras que parecen ninjas. Samuráis. Entonces te recomiendo esta figura al 100%. Porque se ve increíble. Especialmente cuando tiene su máscara y su capucha. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. de comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.